¡Silencio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Creo que le ha tocado agua el Emao, ¿eh? ¡Siempre! 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 ¡Siempre te toca, rata! ¡Es increíble eso! ¡En todos los juegos, tío! ¡No le toca! ¡Sainish, tío! ¡Tirex Tech! ¡Todos, tío! ¡Tirex Tech! ¡Tirex Tech! No, la verdad es que nuestro Tirex, chupillamos el otro día a... ¿Qué era? ¿Nivel 29? Era pepino, ¿eh? Era buen pepino. ¡Siempre! ¡Odestri! ¿Ernir no hace directo sentidos? ¡Sí! ¡No ha visto! ¡No ha visto! ¿Qué pasó, tío? ¿Qué ha visto el Emao? ¿Qué ha visto el Emao? ¿Qué dice? Que ha visto a alguien en la trampa. ¡Tranpilla! ¡Tío! ¡Estás chetado! ¡Pero si estás media hora volando en el aire! ¡Vale, vale! ¡Espérate, Emao! ¡Emao! A ver, Emao, ¿qué dice? A ver, Emao, ¿qué dice? Tengo que… Tengo que terminar los 120 segundos, porque si no el gameplay se me hace muy corto. Vale, vale, vale. Señores, aquí el Emao Breaker. Un saludito. Eh… Estamos aquí en la ciudad de Madagascar. Es que es algo que va a pasar hoy. ¿Qué ha dicho? Escuchadme, si no ha muerto nadie, ¿no? No. He visto… He visto un trampilla sin trampilla, pero somos todos. Emao, todos podemos entrar en trampilla. Sí, hombre, no me jodas. Venga, Emao… ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡¿Qué es?! ¡Me ha dicho Emao! ¡Ah, ja, 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 ja! Emao haciéndose su gameplay… Emao, ¿quieres que te dejemos los 60 segundos para tu gameplay o no? 120 segundos ahí, esperate. Emao… Emao va a cortar el cable. Emao… Emao… ¿Estás loco? Estoy loquísimo, tío. Emao Breaker. Emao Breaker. Emao Breaker. Emao Breaker. Mira, me salió Emao. ¡Miradme, Fabiante! ¡Mira! ¡Ay, madre mía! ¡Miradme! ¡Miradme! Luego te cortan el cable. De internet. Es que… Ay, que casi le echáis. Además, Jesús y yo en el segundo uno diciendo ya verás cómo vas a decir que vas a sacar de la trampilla. ¡No me jodas! Cuando me he dicho de la trampilla… Hizo un trampillazo y dije venga… Pero yo también. ¡Sí, sí! Está loco. Está loco. Está loco. Claro, si es que podemos ir todos por trampilla. ¡Joder! Iba a decir mal caído de la trampilla, tío. ¡Atento, Emao! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué nota, de verdad! Bueno, vamos a movernos rápido. ¡Pum, pum! Y la luz con algún performance, tío. ¡Qué guapo, de verdad! ¡Ele, Emao! ¡Hala! ¡Hala! Ha sido muy complicado para el capitán de detective, eh. Encontrar al impostor, claro. Porque todo el mundo se recortan. Me gusta acabar de ver a Perci y estoy viendo en una trampilla. Sí, sí. Es que estoy viendo todo el mundo en las trampillas. Esto no puede ser. ¡Ele, Emao! Tienes que cazarle justo matando o con el cuerpo arrastrando. Claro, Emao. Yo confío en ti. Es muy fácil, Emao. Claro, tú puedes, tío. Esto es misión imposible 24, tío. Se mete todo el mundo en la trampilla. Es tan imposible no, eh. Pobre Emao, tú. Te ha tocado la partida más complicada para ser detective. No sé dónde está el cuerpo. No sé dónde está el cuerpo. ¿Skipeamos? ¡Dios! 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 ¡Skipeamos! ¿Ha visto algo, Emao? ¡Ele, Emao! ¡Ele, Emao! ¡Es que creo que eres tú! ¡Es que creo que eres tú! ¿Por qué? ¡Porque han matado en árbol! ¡Fercho muerto, por favor! Escucha, si han matado en árbol… Sí. Acaba de salir de ahí, eh. Escúchame, el cuerpo está… Está en la entrada, en la entrada. Ha salido allí seguro. En la entrada de abajo a la izquierda. De la basura. ¡Han matado en árbol! ¡Se estaban mirando en árbol! ¡Escucho estaba Fercho allí muerto! Y Anuka salió por arriba y era la única… ¡Anuka! ¡Eres tú! ¡Anuka! ¡Anuka! ¡Anuka, eres tú! ¡Anuka! ¡Anuka, eres tú! ¡Anuka es la única que sale por ahí! Porque Malkaide ha salido por arriba, entonces no era Malkaide. Y digo, es que no me falta Anuka y Malkaide… Ella mata en silencio. Ella mata en silencio. Pero entonces que son Anuka y Malkaide. No, no, Malkaide no es. ¡Malkaide no es! ¡Emao, Anuka! ¡Emao, Tampoto! ¡Que ha salido por la tronquilla delante vuestra de cámara! ¡Dale, tío! ¡Ha hecho la típica de salir por cámara! ¿Por eso? No. ¿Por eso? ¿Y es que has matado ahí? Abajo del todo, no en el medio. Sí, abajo del todo has matado… ¡Anuka! 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 ¡Que he matado, Anuka! ¡Eso es culpa! ¡Eso es culpa! ¡Eso es culpa de Malkaide! Escucha, he esquipeao porque quería escuchar a Lemar… A Lemar… ¡Inhortaos! ¡Menudos inhortaos! ¡Vamos a perder por tu culpa, Judas! ¡Drogaditos! Me va a cortar el cuello ahora, eh. ¡Anuka! ¡Menudos inhortaos, tú! ¡Tengo que correr, tío! ¡Que estoy… ¡Estáis inhortaos! ¡De verdad! ¡Los inhortaos! ¡Los mataos! ¡Se le han cargado! ¡Se le han cargado! ¡Se le han cargado! ¡Me cago en la leche! ¿Dónde leches están? ¿Dónde es matable más? ¿Dónde leches han muerto? ¡Elemao! ¡Elemao! A ver, ¿estará por aquí arriba? Yo creo que está a la izquierda del todo, eh. Está a la izquierda del todo. ¡Chavales, hay que reportar! ¡Que palmamos! Vale, bien. ¡Qué susto me ha dado! ¿Se han cargado al inhortao? ¡Elemao, bueno! ¡Ah, no! ¡Elemao sigue vivo! ¡Yo pensé que estaba muerto! ¡Ah, va a ver! ¡Yo también! ¡Acabo de ver cómo un impostor ha rechazado y ha matado al pobre… No sé si era Ferchu o Zarkley o Barico. Zarkley. Zarkley. Por favor, Judas… Bueno, Judas. No, él no se llama Judas, pero vale. Pero lo parece. ¡Judarrón! 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 ¿Qué? ¿Qué? Yo no soy, eh. ¿Lo he entendido bien, Elemao? A ver, son Ainuki y Keybron, pero ¿a cuál votamos? Dímelo. ¡Elemao, tú qué has visto! A ver, Elemao, ¿qué coño has visto tú? Que tú estabas con él… ¡Estabas, Keybron! Y te he visto con Zarkley junto. Y aparece Zarkley junto, muerto. Pero si yo… Pero ¿qué dices? Si yo he pillado la alcantarilla, he salido ahí debajo de Admin, y he tirado para arriba y me he cruzado contigo. Por eso… ¿Dónde está el cuerpo? El Zarkley está muerto detrás tuya. Pero ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué parte? Yo ahora mismo estoy inortao. ¿Está donde pulsar botón? Estoy inortao. En la puerta de pulsar botón. Elemao, tú me has visto a mí matarlo, ¿no? Vamos bien. Keybron, no es que te lo has visto. Es que estaba… Es el único que estaba ahí con él. A ver, votamos a Ainuki. ¡Ay, va! Votamos a Ainuki. Es que de verdad, me estoy volviendo a loco. ¡Votame a Elemao! Pero si tiene… ¿Para qué me dices que…? No sé. No sé. Jesús, ¿a quién está votando? Jesús, ¿a quién has votado ya? Y Ainuki, ¿quién es…? ¡Ay, Ainuki! Espérate. ¿Y si son Jesús y Marcaide? No, Ernie, Ernie… ¡Eh, no! ¡Ernie, no me líes más! Vota a Elemao, hazme caso. Vota a Elemao. ¡No, no, no, no! Vota a Elemao. ¿Estáis locos, tío? ¿Estáis locos? ¿Estáis drogadictos, pero yo como me echéis? Le vas a joder el gameplay, tío. Tú, no. No estáis votando a Elemao. Después, preguntáis que por qué le cortan el calde de internet. Tú, 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 tú. No estáis votando a Elemao. Habréis votado a KeyBron, aunque no sea. Pero bueno, creemos al capitán. No, no, yo voto a Aina. ¡No, yo! ¡Es que no habláis! ¡Es que no habláis! ¿Pero qué hacéis? ¡Es que no habláis! ¿Pero qué hacéis? ¡Estáis inortaos! ¡Estáis inortaos! ¡Estáis inortaos! ¡Estáis más inortaos que los inortaos! ¡Ya hemos perdido la partida, de verdad! ¡Elemao! ¡Atento para reportar, eh! ¡Atento con el calde! ¡Es que de verdad! ¡Es que estáis inortaos perdidos! ¡Elemao! ¡El calde! ¡Estate atento al calde! ¡El calde! ¡El que me... ¡Pero tío! Creo que son Jesús y Malcaide, eh. Son Jesús y Malcaide. Son Jesús y Malcaide. Vaya lío de partida. Dios, chaval. No me acerco electricidad. ¡Hay que reportar! ¡Hay que reportar, chavales! Yo voy con el botón de reportar a full. Nadie va a ir. Me van a matar. ¡Oh! ¿Por qué no hemos ganado? ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Por qué no hemos ganado? He visto a Malcaide muerto. A ver, ¿quiénes son los graciosos que han votado el Emao? Por favor. Ernie, Ernie, ¿dónde lo has visto? En la puerta de entrada de electricidad. Vale, Anuka, ¿por qué llevas allí media hora y no quitan ni la luz y encima aparece uno muerto? Vale, votamos a Anuka. Escúchame. Escúchame una cosa. ¿Por qué? O sea, Ernie, ¿tú has reportado? Sí. ¿Por qué no has reportado el capital, tío? ¿Qué puedes reportar? ¡Que no podía, no podía! Con la luz apagada he dado cal y no me dejaba. Le creo, le creo, le creo. Vale, vale, vale. Votamos a Enuki, por favor. Le va a dar un paro cardíaco a este señor. Votar. Por favor. A Enuki. Por favor. Vamos a hacer caso. Todo sea por su salud. Quería votar a Enemao. Queremos que haber votado Enemao. Votar a Anuka. Por favor. Es que, de verdad, nos va a hacer caso y el otro va a hacer Keiron. Que no, que no es Keiron. Que no, que no es Keiron. Que no es Keiron. Que no es Keiron. ¿Seguro? Entonces es Jesús. Seguro que no es Keiron. Que no. Entonces soy yo. Sí. Eres tú el Enemao. ¿Quién es el inútil que está toqueteando aquí? Vale. Jesús. Sigue el Enemao. ¡Son todos verdes! Joder, de verdad. Todos verdes. Keiron y Jesús. Keiron y Jesús. Keiron y Jesús. Me está llamando Jesús. Quiere trolear. Quiere trolear. ¿Quieres trolear? Pero espérate, 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 espérate. Tú no. Tú. Es Keiron. Ernie. Ernie, cabrón. Ostras, ¿qué hacemos ahora, tú? Ernie. 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 Ernie, tío. No he sido yo, Jesús. En mi boca, tío. Pero Keiron, 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 Keiron. Lo coge en tu boca. Estoy más perdido. Estoy perdidísimo, tú. Estoy en el boss que he perdido y Nortao perdido. Bueno, nunca mejoréis. Yo ahora estoy perdido. Yo estaba yendo a Vitales ahora mismo. Yo lo tengo clarísimo. Lo he visto. Yo voto a Keiron porque el Emao… A ver. Voy hasta el final con él, con el Emao. Voy hasta el final. Jesús, haz lo que quieras. Hay excusa, tío. ¿Por qué me ha dejado esto, tío? ¿Ya ha ganado? ¿Cómo que ha ganado, Jesús? Soy yo. ¿Eres tú? ¿En serio? Qué grande, Jesús. Bien ganado, hostia. Qué cabrito, tío. Ahora voy a afrontar la partida, Jesús. Ernie, Ernie, Ernie. Alarga, Jesús. Alarga, que no te ha… Alarga, alarga. Alarga, alarga. Alarga, alarga. Alarga, alarga. Alarga. 10 minutos para hacer un discurso, ¿vale? Cuenta un chiste. Sí, di algo. Ya que ha ganado. Voy a ver lo que ha pasado, ¿vale? Desde el principio de la partida, yo sospechaba de KeyBron, pero había un momento que ha dado un giro a argumentar la trama en la cual digo, Ernie está como siguiéndole mucho el rol del Emao, pero realmente es él el impostor. Pero si yo era… Iba de amarillo y se me ha ido hasta el color. ¡Jesús! Ernie, lo tengo clarísimo, Ernie. ¡Que yo no soy, Jesús! Ernie, vamos a ver. ¿Te he visto con KeyBron justo hace nada? Pero bueno, ¿por qué le he visto? Pero también estaba KeyBron y estabas tú. Ya, pero yo me he ido porque iba a pulsar el botón en plan, bueno, es que eres tú. Mira, eh, Jesús. Es que no sé qué decir. ¡No soy yo! ¡No soy yo! Ernie, dime de qué color te sabe el nombre. Eh, blanquísimo, Jesús. Sí, blanco. Súper blanco. Mis pelotas, mis pelotas. Venga, Ernie, al carrer. ¡Vamos! ¡Pelotas! ¡Qué pesado de Jesús, de verdad! ¡Qué mítica esa! ¡Muy bien! Que broma, te lo ponen! ¡Qué broma, que broma! Capri broma, que broma. Que broma mentalmente destruido, eh. O sea, buenísimo, eh. Terrible. ¡Feliz-Feliz-Feliz!